hoy en martes 13 de agosto 2019 es el diario de jalapa del día de hoy y ahí está el cerro talado deforestado completamente hasta allá arriba hasta allá arriba mire usted cómo está ya abierto el campo era selvático era boscoso y ya todo esto lo cortaron en esta parte baja del cerro de enfrente de aquí de alta luz del castillo también toda esta parte está deforestada ya no están los cerros tan verdes como se encontraba anteriormente allá arriba mire como que el sol nos está diciendo miren acá en esta parte iluminada vean cómo cortaron tantos árboles en la punta del cerro todo eso era boscoso miren acá de este lado está verde aquí no estaba deforestado está verde y allá ya no allá todo toda la vida silvestre conejos aves todo eso se tuvo que huir de ahí porque las motosierras las motosierras todos los días estaban trabajando repetimos la fecha para que se vea que no mentimos martes 13 de agosto 2019 buenas tardes aquí nos pide un señor platicar con nosotros